Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Seba? Qué bueno verte otra vez. Sí, tanto tiempo. Por ahí hicimos unos TikToks acá en Chile. No, tampoco tanto tiempo, la verdad fue hace poco. Ay, la verdad. Es que para mí pasa como que el tiempo demasiado como... Habrá sido hace, ¿qué? 40 días menos. Sí, como un mes, sí, 40 días. Fue en diciembre, sí. Oye, y de hecho tú tienes una faceta de TikToker que yo me fijé ese día como que eres muy fan de hacer TikTok, ¿no? Sí, te pesa. No sé. Yo, por ejemplo, iba con mi idea clara y Seba me dice, no, hagámoslo de esta manera porque va a ser más chistoso. Y grabémoslo de esta forma, así. Así, sí, sí. Es que tengo como mi alma, mi espíritu de director. Ahí. Ah, pero está bien. Me meto mucho en los videos y en todas las piezas. Y eso se complementa muy bien con la música, aparte. Sí, al final uno también como compositores, como director de las canciones y tenés que saber para dónde querés ir y estar muy como sensible a las emociones de la gente y cómo pueden reaccionar con cada cosa. Oye, Seba, pero mira, el 28 de enero se lanza tu disco Dharma, que a propósito es mi cumpleaños ese día. ¿En serio? Sí, yo soy muy fan de tu música. Mira, yo ya sabía, por eso decidí lanzarlo el 28. ¡Qué mentira! Con un regalito de cumple. Oye, pero mira. Hay una canción que habla de ti, se llama Marcelo. Marcelo, agáchate. Leí en YouTube, en mis comentarios ayer de Melancólicos Anónimos y un chico llamado Emanuel me escribe y me dice como que, hola. Es más, le tomé hasta un screenshot porque me pareció muy gracioso. ¿Qué pasó? Me pone, Sebastián Yatra, saca un nuevo disco y que se llame Emanuel. Y una de tus canciones que se llame Emanuel, por favor. Te amo. ¡Ah, qué tierno! Voy a sacar mi álbum llamado Emanuel Ema. Oye, pero en este disco que se llama Dharma, que yo ya me lo escuché, por cierto, hay canciones como Tacones Rojos, Chica Ideal, Hits, que como te dije, a mí me acompañaron, Pareja del Año me acompañaron en toda mi cuarentena. ¿Y qué canción en este momento a las personas, porque en este momento el disco está disponible para todos, ¿qué canción les recomendarías que fuera la primera que vayan a escuchar de tu disco Dharma? Vayan a escucharlo en orden, vayan a escucharlo en orden porque, ¿me entiendes? Al final tiene como un orden específico para todas las emociones y en cada una de las canciones van a encontrar algo muy único y muy especial. Les pido que se lo escuchen completo porque realmente merece la pena y ya cada quien elegiría cuál es su favorita, pero siento que, por ejemplo, Dharma será una canción que, bueno, para todas las edades se les va a quedar metida en el corazón. Eso es lo que te iba a decir yo. Yo siempre hago spoilers. No voy a decir de qué se trata, pero yo ya tengo mi favorita, que es básicamente modo de avión. Dharma es increíble. ¿Cómo describirías en tres palabras Dharma? Dharma. Te cantó el coro más bien. Dice... Soy un cabrón que hice para merecerte, unos me llaman ladrón y otros dicen que es suerte, pero yo creo que tuve que haber hecho algo bien en otra vida para que aparezcas en esta cuando la daba por perdida. Mira, llegó mi perrita Mona y te puso a ladrar. Mona, ¿qué pasa? Oye, pero mira... ¿Cómo se llama? Ella es Mona. Mona, qué linda. Estamos en la calle. Monita. Qué suerte tuvo. Monita, monita. Oye, Seba, pero Dharma, yo sé lo que significa y al escuchar este trozo que hiciste, se va a entender mucho lo que significa el Dharma. ¿Pero por qué decidiste ponerle Dharma a este disco? Yo, por lo menos, yo como seguidor tuyo, escuché el disco y sí le encontré un sentido de que por qué se llama Dharma. Sobre todo por las canciones que te dije, básicamente, modo de avión, Dharma. Pero en sí, ¿por qué decidiste ponerle Dharma a este disco? Lo leí en un libro. Yo creo que mi peor momento del año, así como un día horrible que tuve, me puse a leer un libro que estaba leyendo que se llamaba Sapiens para llevar mi cabeza a algún otro lado. ¿Sabes cuándo estás? Por favor, ¿cómo se llama? Lo necesito en este momento. Porque ese libro no es sobre eso, pero te puedo recomendar un libro muy especial para que te va a cambiar la vida. Pero este libro era el que tenía en la mano, se llama Sapiens y es una breve historia de la humanidad y aprendes de todo. Pero necesitaba literal como llevar mis pensamientos para donde fuera, menos los pensamientos que estaba teniendo. Que estás como en un momento de ansiedad y así como... Que no quieres tener esos pensamientos y no sabes cómo realmente llevar tu cabeza a otra parte. Mira, léete un libro que se llama La Maestría del Amor. La Maestría del Amor. Lo vaya a leer, lo prometo. Va a cambiar la vida. Y por ese libro decidiste llamar Dharma. No, fue por Sapiens. Yo estaba leyendo Sapiens, que es una breve historia de la humanidad y hay varios capítulos que son sobre las religiones y cómo empezaron y qué hay detrás de cada religión. Y empezaba a hablar del budismo y en el budismo existe el concepto del karma. El karma viene del budismo, pero nunca se habla del dharma, que es como el otro lado de la moneda. El karma es como el aprendizaje, el karma es como lo negativo, lo que te duele, los aprendizajes y cuando te pegas contra la pared y te pegas y lo sufres. Y tiene mucho que ver con el ego y con lo carnal y como hacer cosas que no van como en tu camino. Y después el dharma es cuando ya superaste esos aprendizajes, te llevaste la lección y ya estás en un estado más alto de conciencia. Y tu dharma es como tu destino y es como la aceptación de tu realidad. ¿Por qué nosotros la pasamos tan ansiosos o la pasamos tan mal los seres humanos y nunca nos llenamos? No hay nada que nos termine de llenar porque cuando estamos tristes andamos desesperados tratando de sacar esa tristeza como sea. ¿Entiendes? ¿Cómo me deshago de esta tristeza? ¿Cómo me deshago de ella? Y cuando estamos felices estamos preocupados pensando ¿cuándo se me va a acabar esta felicidad? Sí, entonces nunca estamos realmente presentes. Nunca estamos como conformes. Sí, nunca estamos conformes y cuando empezamos simplemente a aceptar la vida por lo que es, la tristeza por tristeza, la felicidad por felicidad, la lujuria o el placer o el deseo por eso, por lo que es. Y no estamos como adelantándonos a las cosas, vivimos las cosas como de una forma más natural y más bonita. Exacto, tienes mucha razón. Mira, cambiándolo un poco de tema y gracias por el mensaje que diste porque yo sé que le va a servir a muchas personas. Y aprovechando que te ve tanta gente, Marcelo, yo quisiera también dar un mensaje de que yo siento que nosotros nos enfocamos, nos estamos enfocando tanto en la educación, pero desde el punto de vista de las matemáticas y la lectura y la física y como que aprender muchas cosas que nos hacen inteligentes. Pero la primera educación que deberíamos recibir, esa otra educación es importantísima, es vital, pero la realmente vital es la educación emocional y desde pequeño, no entiendes, educarnos emocionalmente para estar felices. Porque desde que te sirve tener un montón de cosas, si adentro estás vacío o frustrado, entonces. Ese es el punto, perdón que quiero seguir con la conversación, o sea, muchas veces también te enseñan a que tienes que ser el mejor, mejor que el que está al lado. Te enseñan a que mucha gente te da un consejo y te dicen primero tú, segundo tú, tercero tú. Nunca te dicen, está bien que estés primero tú y las personas que quieres también estén en primer lugar. Siempre como que, y la educación también, o sea, te premian por ser el primero, el segundo o el tercero. Entonces siento que de repente la vida... Y crecemos con el concepto de que está bien o que está mal. Exacto. Quien dice que algo está bien o mal. Exacto, o sea, literalmente para toda la gente que nos está viendo y a tantos sean seguidores míos y de Seba, no hay nada que esté bien o esté mal. Solamente ustedes tienen que hacer lo que realmente les haga feliz. Y si para ti ese éxito es importante y para otros no, no importa. Lo importante es que el éxito te lo hagas tú mismo. Sí, sigue tu corazón y tu espíritu. Dios y tu luz interna te da la razón de que te llena y que no. Sí, oye, pero mira, enfocándonos en tu disco, hay muchos ritmos. De hecho, acabo de escuchar la canción... Ay, es como una cumbia argentina, se me olvidó el nombre. Amor Pasajero. Amor Pasajero, Amor Pasajero, esa. Y tiene mucho pop, tiene mucho reggaetón, pero ya yéndonos como al lado más del límite. Si tuvieses que elegir un disco que fuese solamente de un ritmo, ¿qué sería? ¿Pop o reggaetón? ¿Te gusta más el pop? Es como más completo, ¿no? Sí, hay como más cosas para hacer. Como más matices y todo eso. Sí, y con Tajones Rojos yo me di cuenta, por ejemplo, que para hacer una canción de fiesta no tengo que hacer un reggaetón necesariamente. Pues hay un mundo gigante. Oye, esa canción, pero yo la tengo aquí en mi mente y todavía no me la puedo sacar. Pero es buenísima, se transforma una de mis canciones favoritas. Pero mira, dentro de tu disco hay muchas colaboraciones. Estuviste con Guayna Vici, en Runaway también con Jonas Brothers. Yéndonos más al lado de la copucha. ¿Sabes lo que es copucha? No. Como el chisme. ¿Con qué artista de los que ya has colaborado, de los que te nombré o no te haya nombrado, tuviste como la mejor experiencia, ya sea porque se vivió un buen momento o porque eras muy fan de él? ¿Cuál ha sido tu mejor colaboración? ¿Del álbum? Bueno, con Elena Rose vivimos mucha magia en Quererte Bonito. A la hora de escribir la canción y a la hora de grabarla, porque la grabación la hicimos totalmente en vivo de esa canción. Yo la estalqué a ella porque no la conocía. Ella es, no, 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 ella como canta y como escribe. Yo escribí varios temas del álbum con ella, de hecho, Tarde es una canción que escribí con ella también. Y Elena, no sé, es como un alma muy pura y lo van a ver también en el video de Quererte Bonito, porque el video es literalmente nosotros grabando la canción juntos. Nada, como que además de esa canción salió como una amistad bien increíble. ¿Con qué artista piensa muy bien esta respuesta? Si no hayas colaborado aún, ¿te gustaría tener una colaboración en tu próximo disco? Quiero cantar un día con Ed Sheeran. ¡Ay, no, sí! Sería increíble. ¡Wow! Una canción así como básicamente o modo de avión con Ed Sheeran sería increíble. Increíble, increíble. Yo creo que la gente en este momento va a ir a escuchar básicamente porque ha hablado mucho de esa canción. ¡Qué hermosa esa canción, no! Y es la número uno en el álbum con la que arranca el álbum. Es buenísima. Pero ¿sabes qué? Ed Sheeran siento que tú y él se pueden complementar mucho porque son como... Tienen una voz. Lo conocí en España, en los premios los 40 y tuvimos buenas vibras. Bueno, a veces cuando uno conoce a las personas en esas situaciones se dan de repente estas así como colaboraciones que salen. Oye, pero sé también que ahora que está todo volviendo a la normalidad, tienes tu tour, Dharma Tour, que lo comienzas en México en febrero. ¿Qué expectativas tienes de eso, de volver a los escenarios? Por fin. Yo con Dharma Tour tengo mucha alegría porque además es una gira que me voy a disfrutar muchísimo sobre la tarima, con las coreografías, estando integrado con la banda, con el piano, con la guitarra, con la historia que estamos contando. No va a ser un show para ir a verme a mí, va a ser un show para irse a ver a ustedes mismos reflejados en cada una de estas emociones que se expresan y se comparten y se ponen a la luz en estas canciones. Eso me parece, y te voy a dar un dato, yo voy a estar en México en febrero por si puede haber alguna invitación por ahí. Llame de regreso de México. Sí, de en el auditorio, bueno, estás invitado y te vemos. Ponte, que duro hago. Pero, ¿tienes planes de venir a Chile? Porque tienes muchos seguidores de acá de Chile. ¿Tienes planes de traer a Chile? Claro, en Chile voy a estar, en Chile voy a estar, estamos ya a punto de anunciar las fechas y que estén muy pendientes. Sí, tienen que estar pendientes. Oye, pero mira, vámonos, por ejemplo, a lo que es fuera del disco. Por ejemplo, TikTok y YouTube, que son las redes en las que yo trabajo. ¿Cómo has sentido tú que estas redes han beneficiado quizás tus últimos hits durante la cuarentena? ¿Sientes alguna importancia hacia TikTok y hacia YouTube? No pelean los perros allá. ¿Estás peleando? Pero estás jugando. ¡Panche! ¡Panche! Se salieron de perros. TikTok, un montón. Es que TikTok es como la plataforma que está decidiendo que se pega en el mundo y que no. O sea, ¿realmente, por ejemplo, ustedes los artistas se dan cuenta que TikTok es una plataforma importante y si tu canción se hace viral ahí, ¿depende mucho de tu éxito? Sí, es muy importante, pero también, por ejemplo, con Tacones Rojos me he dado cuenta que no es lo único que importa, como que las canciones así no sean un tren viral, todavía pueden ser gigantes. Tacones Rojos, por ejemplo, una canción que en TikTok tiene bastantes videos, tiene como 150 mil, pero tampoco es como un fenómeno como los de TikTok, que un fenómeno en TikTok normalmente tiene que un millón, dos millones de videos hechos con ese audio. Ojo que no es menor. No, no, igual. Es un buen número. Es un buen número, pero la canción, por ejemplo, está como en el cincuenta y tanto global en Spotify y en radio en Latinoamérica está de número uno. Y uno pensaría que para estar en esos lugares, en Spotify y en radio, tiene que estar en TikTok ya con un millón de videos y no necesariamente, ¿entiendes? Yo, de hecho, en este momento... Las canciones cuando son buenas, son buenas y a la gente le gustan. Exacto. Yo te puedo asegurar que he hecho todos tus trenes. Y Tacones Rojos, por ejemplo, lo hice muchas veces. De hecho, ayer me di cuenta que me comentaste uno donde yo me caía. Yo estaba en México y me caí. No sé si recuerdas que lo viste, pero me comentaste. Seguro lo viste y lo veo, me acuerdo. Pero ahora, acabo de subir el video de Amor Pasajero. Ahorita lo comparto. Claro, a ver si quieres ir a dejarle un mensaje a la gente para que haga el tren. Yo puse por fin un tren fácil para los que no sabemos bailar. Ya, te voy a buscar ya mismo en TikTok. Voy a repostearte y decir, ¿cómo que para los que no saben bailar? Oye, pero mira, mientras va a estar reposteando, tengo alguna pregunta. ¿Te sabes modismos chilenos? Cachay, algunos. Cachay, po. Yo imito como habla Cami. No mentira, la imito muy mal. A ver, quiero escucharlo. Por ella es que conozco los modismos chilenos. Pero a ver, ¿cómo habla Cami? ¿Cómo habla un chileno? Es que soy malo para imitarla. Poh, weón. Todos dicen lo mismo. No, no, es que los imito muy mal. Dicen, po, weón, cachay, po. Sí, 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 sí. Bueno, ya tenemos que llegar al fin de la entrevista. Acá Seba está compartiendo el video en Instagram, ¿no? Ya, ahí lo subí, ahí lo subí. Bueno, perdón, aquí estamos. Decía que muchos de mis seguidores están muy encantados contigo porque aparte vieron la nueva película de Disney. Entonces se han vuelto aún más fanáticos de ti. Y cuando vieron los videos que hicimos contigo, o sea, como que no lo podían creer, decían, mi youtuber favorito con mi cantante favorito, la mejor colaboración. Entonces yo te pedí que le podías mandar un saludo porque son muy fanáticos tuyos. Lindos, claro, ¿no? Un saludo a todos los seguidores de Marcelo, a toda la gente que nos está viendo desde Chile y desde otros países del mundo. Los quiero, gracias por ver Encanto. De verdad que es un honor gigante poder hacer parte de esta película que representa a mi hermoso país, Colombia, que lo tenemos aquí. Y nada, sigan oyendo ahí dos oruguitas. Los quiero mucho. Ya viene mi tercer álbum, por fin, este 28 de enero, para celebrar el cumpleaños de Marcelo, Dharma. Oye, antes de despedirnos, ¿podemos grabar un boomerang? Sí. Entonces vamos. Un, dos, tres. Eso, súper. Muchas gracias, Seba. De verdad, muchas gracias. Y nos estamos viendo en México. Dale, te bendiga. Se te quiere. Bye. Igual. Chao.